En una noticia linda acerca del fútbol, las gladiadoras volverán a jugar en la bombonera. Por la última fecha de la fase regular del campeonato, el equipo de fútbol femenino de Boca Juniors recibirá a Deportivo Español en el estadio Alberto J. Armando, la bombonera, en el estadio de primera división del club. Florencia Quiñones fue la portavoz de la noticia, jugadora de las gladiadoras. Extrañamos mucho al hincha, a nosotras nos motiva. Volver a jugar en la bombonera con público es algo que estamos esperando hace mucho. Están invitados los que nos siguieron siempre y para el que se quiera sumar, dijo la capitana del equipo Ceneice. También va a volver el público. Además de la vuelta al estadio, la gran novedad es que los hinchas podrán ingresar al mismo para poder disfrutar del partido y aún no está definido cómo se conseguirán las entradas. La última vez que jugaron en la bombonera fue el 24 de septiembre de 2019, en el primer superclásico de fútbol femenino profesional de la historia con un categórico 5 a 0 por parte del equipo de Boca Juniors ante River Plate. Así, dos años después, las gladiadoras volverán a jugar en la bombonera. Y lo celebramos porque la verdad que es un reclamo que se ve desde hace mucho tiempo y que cada vez se hace más fuerte en el fútbol femenino. Y es que las chicas quieren jugar en los estadios principales del club y no en canchas auxiliares y demás. Sí, pasa un poco saliendo de Boca con River, que es una gran lucha de las áreas de género que tiene el equipo por fuera y por dentro de la institución que piden jugar en el mundo mental y no han podido nunca, jamás. Y siempre terminan jugando de visitante teniendo semejante cancha ahí. Sí, si no terminan jugando en predios de entrenamiento, lugares que ni siquiera están preparados para los medios. Vemos que muchas veces las transmisiones, ahora que empiezan a hacer esas transmisiones a través de TNT Sports o directamente la liga lo hace y demás, no están preparados porque son lugares de entrenamiento. Claro, sí, sí, no tienen un lugar donde decir, bueno, parate acá que te haga una entrevista. Claro, directamente. Así que bueno, nada, celebramos esta noticia que incluso una vez se probó y creo que eso sería un gran incentivo a popularizar más fuerte el fútbol femenino y que su profesionalismo se pueda solventar con más publicidad, con más dinero, aumentar el público y que eso pueda llegar a que puedan tener mejores contratos, mejores disposiciones, todo. Que hace un par de años, no recuerdo bien, probablemente haya sido 2019, el equipo de fútbol femenino de Boca juega un partido en la monera antes de que juegue la primera, del masculino, digamos. Jugaron hasta un rato antes, en el viejo horario donde antes jugaba la reserva. Entonces la gente que empezó a llegar temprano a la cancha, con la misma entrada podía ver el partido del femenino. Y entonces a medida que iba pasando el partido, cada vez iba habiendo más gente y terminaron jugando en los últimos 15 a 20 minutos a cancha llena. Y claro, la gente como fue y estaban viendo el espectáculo, que encima, bueno, fue un Boca a la Nuz, iba ganando, metió un montón de goles y todo. La gente, claro, empezó, él cantaba por las pibas, gritaba los goles, qué sé yo, pasaba una pelota cerca del palo y decía, uh, se escuchaba un grito. Sí, cosas que si las hacen jugar en los lugares de entrenamiento y sin público, las chicas nunca van a conocer y no lo merecen. No lo van a sentir, ese plus que da de tener a la gente. Y que aparte que eso quiere decir también que la gente se reenganchó. Lo que pasa es que muchas veces es difícil. Yo miro, o sea, no miro fútbol femenino en general, como me pasa que no miro mucho fútbol en general. Yo soy Boca, miro Boca. Y miro hace, no sé, 4 o 5 años por lo menos que miro a las gladiadoras, a las chicas de fútbol femenino. Pero muchas veces es muy difícil, porque muchas veces decís, bueno, juegan un partido, qué sé yo, juegan contra Racing. Bueno, lindo, lindo partido. El martes a las 10 de la mañana. Estoy laburando el martes a las 10 de la mañana, es imposible. Es difícil seguirlo y también para ellas que el fútbol no son jugadores varones que tienen un sueltazo contra el fútbol. Tras que tienen 5 trabajos y encima juegan al fútbol, les ponés un partido el martes a las 10 de la mañana. ¿Qué querés? Que no jueguen nunca más. Sí, que el profesionalismo que empezó hace poco y les tienen que pagar, pero tiene un sueldo que pasa como con las categorías del ascenso, donde una persona, sí, está bien, juegan la primera C y después va y atiende un kiosco o es regisero o lo que sea. No llega con eso y ponerles una tardecita, no sé. Sí, o más bien el fin de, porque una cosa así, bueno, tenés que levantarte a las 10 de la mañana para ver el partido del fin de, bueno. Sí, bueno, pero un sábado hacelo. Claro, pero aparte así tampoco va a poder llevar gente a la cancha. ¿Quién va a ir? No, ¿quién va a ir? Ya tenés que ser muy fanático y si nunca les prestás ni el estadio, que ni siquiera es prestárselo porque también es de ellas, entonces es como medio difícil todo. Se complica. Así que, bueno, esperemos que así siga sucediendo esto y que también sea un efecto de contagio y que todos los equipos de primera división del fútbol femenino puedan jugar en los estadios oficiales de los clubes.